Voy tan feliz y tan dichoso a aquella tierra Donde reina mi bendito Redentor Porque yo sé que Jesucristo me ha salvado Y me ha lavado con la sangre de su amor Esa promesa de tener la vida eterna Ha embargado de alegría mi corazón Y por eso viviré siempre confiado Hasta llegar a esa santa perfección En otro tiempo yo fui siervo del pecado Esclavizado por la negra perdición Pero ese tiempo por mí ya fue quitado Y desde entonces yo era un fruto de mi Dios Soy extranjero y en la tierra peregrino Y mi deleite es a Cristo alabar Porque yo sé que voy feliz a mi destino Gracias a Dios que me quiso perdonar Más así recordaré que me salvaste Esa acción yo jamás olvidaré Y ese don que en mi ser depositaste Como la niña de mis ojos cuidaré Yo viviré eternamente agradecido Por ese amor incomparable para mí Aquí me tienes a tus pies siempre rendido Y ofreciéndote presentes solo a ti Más así recordaré Más así recordaré Más así recordaré Te sientes casi resuelto ya Te falta poco para creer Pues porque dices a Jesucristo Hoy no mañana te seguiré Pues porque dices a Jesucristo Hoy no mañana te seguiré Te sientes casi resuelto ya Pues vencer casi y a Cristo ven Que hoy es tiempo pero mañana Sobrado tarde pudiera ser Que hoy es tiempo pero mañana Sobrado tarde pudiera ser Tú sabes que el casi no es de valor En la presencia del justo juez Hay del que muere casi creyendo Completamente perdido es Hay del que muere casi creyendo Completamente perdido es Te sientes casi resuelto ya Te sientes casi resuelto ya Que hoy es tiempo pero mañana Que hoy es tiempo pero mañana Sobrado tarde pudiera ser Que hoy es tiempo pero mañana Sobrado tarde pudiera ser Sabes que el casi no es de valor Sabes que el casi no es de valor En la presencia del justo juez Hay del que muere casi creyendo Completamente perdido es Completamente perdido es Hay del que muere casi creyendo Completamente perdido es Que hoy es tiempo pero mañana En la presencia del justo juez Cada paso que de hecho en la vida Quiero siempre de Dios depender Y mi fe Y mi fe cuando sea ya insegura Un amor pueda fortalecer Por mi Dios andaré seguro Y él mi ansiedad calmará ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nada podrá ¡Gracias! ¡Gracias! Caminando el Señor va conmigo Indicando el camino a seguir A la meta final yo prosigo Donde el premio he de recibir Con mi Dios andaré seguro Y Él mi ansiedad calmará ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nada podrá Con mi Dios andaré seguro Y Él mi ansiedad calmará ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nada podrá ¿Quién podrá romper mi escudo? En el seno de mi alma una dulce quietud Se difunde embarcando mi ser Una calma infinita que sólo podrán Los amados de Dios comprender ¿Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio? Y en el fondo de mi alma estará Tan segura que nadie quitarla podrá Mientras miro los años pasar Paz, paz, cuando sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunden por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Esa paz inefable consuelo me da Descansando tan solo en Jesús Y ningunos peligros mi vida tendrá Si me siento inundado en su luz Sin cesar yo medito en aquella ciudad No al autor de la paz he de ver Y en que el himno más dulce Ahí he de cantar Al estar con Jesús ha de ser Paz, paz, cuando sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Y en sus ondas de amor celestial Dime cómo te va Dime cómo te va En la vida que llevas ahora Dime cómo te sientes Dime cómo se vive sin Dios Dime qué vas a hacer Cuando llegue la muerte a tu vida Dime con quién te irás Cuando mueras Y mueras sin Dios No quiero ofenderte mi hermano Pero ser sincero Pero ser sincero con Dios Cuéntame, cuéntame Dime cómo se vive sin Dios 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 Cuéntame, cuéntame, dime cómo se vivió sin Dios Cuéntame, cuéntame, dime cómo se vivió sin Dios ¡Sin Dios! Jesucristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo halló Al momento la maldijo Y la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Y la higuera enverdecida Con todita su opulencia Representa al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruto en mí Al momento me maldiga Ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Se secó, se secó Y a la higuera se secó Y a la higuera se secó Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Ya no voy por la senda que el mal me trazó No solo encontré confusión Mis errores pasados Jesús los borró Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Ni una sombra de duda Obscurece su amor Amor que me trajo el perdón La esperanza que alienta la debo al Señor Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Porque una y otra vez Señor tú me interrogas Tu armoniosa voz Como trino de ave Tú sabes que te amo Señor tú bien lo sabes Estando más amarga tu pregunta Y estando más amarga tu insistencia Tanto que ese Señor que en mi conciencia Un negro dedo Mi traición apunta Me amas Me amas Me amas Sí Me amas Tu sangre redentora Todas mis culpas quita Y tú mejor que nadie Sabes que te amo Tú sabes que te amo Señor tú bien lo sabes Estando más amarga tu pregunta Estando más amarga tu insistencia Tanto que ese Señor que en mi conciencia Un negro dedo Mi traición apunta ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y tú mejor que nadie, sabes que te amo, tú sabes que te amo, señor Rubien lo sabe Estando más amarga tu pregunta, estando más amarga tu insistencia Tanto que ese señor que en mi conciencia, un negro dedo, mi traición apunta Me amas, me amas, sí me amas Iglesia de Cristo reanima tu amor Y espera velando a tu augusto señor, Jesús el esposo vestido de honor Viniendo se anuncia con fuerte clamor Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador Velar compañeros, velar sin temor Que está con nosotros el consolador Quien sigue la senda del vil pecador Se entrega en los brazos de un sueño traidor Más para los bienes del buen salvador Velar esperando es su anhelo mejor Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador Velar compañeros Velar compañeros, velar sin temor Que está con nosotros el consolador Quien sigue la senda del vil pecador Se entrega en los brazos de un sueño traidor Más para los siervos del buen salvador Velar esperando es su anhelo mejor Más para los siervos del buen salvador Más para los siervos del buen salvador Más para los siervos del buen salvador Hubo quien por mis culpas Muriera en la cruz A un indigno y vil como soy Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús Y con ella mis culpas borró Él es tierno y amante cual nadie lo fue Pues convierte al infiel corazón Y por esa paciencia y ternura yo sé Que soy libre de condenación Mis pecados llevo En la cruz En la cruz no murió El sublime y tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó Él cambió mis tinieblas en luz Es mi anhelo constante a Cristo seguir Mi camino Mi camino su ejemplo marco Y por darme la vida Él quiso morir En su cruz mi pecado clavo Mis pecados llevo Mis pecados llevo En la cruz no murió El sublime y tierno Jesús El sublime y tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó Él cambió mis tinieblas en luz El sublime y tierno Jesús El sublime y tierno Jesús El sublime y tierno Jesús El sublime y tierno Jesús